y ellos están ahí echándose fotito y haciendo cosillas las cosas de guiri y yo voy a llegar y les voy a cortar el rollo por eso no me quiere parar no por nada al morabi se dejen salir antes de entrar ansel blue se dentro apitando como un loco que se aparten que eres de globo es que me promocione un puto mango loco y tenemos que crecer aunque ya no sea un servicio esencial aunque sea que el puto de mango loco se ponga de acuerdo conmigo me llame y me diga oye es que me dedico que eres mango loco y te diga yo venga y me de un par de cajas porque me de un par de cajas al mes amigo y ya está ya tengo todos los mango loco que es lo que digo que aunque no me pague la promo me ahorro los mango loco o sea que eso para mí es una victoria eso para mí es una victoria no pero coño que me es que para empezar tienes que tener números tío no lo tenemos tío tú no te puedes presentar así en el pulgado porque no te escucha nadie por eso en tiktok tenemos que coger más números y en twitter ya que la gente te empieza a escuchar ahora mismo todavía no somos nadie no hay nada no hay nada o sea vamos a ver vamos a ver no hay nada en sentido de para tu poder llegar a un sitio y decir mira oye me dedico a internet y te doy esta promo y estoy entrando no hay nada para eso ahora que recorre tu cordoba ahora pero si es ahora marca le da igual si la marca lo que quiere es que te vea gente a ella le da igual que tú recorras esto como si te quieras a él el pino puente 821 ser buenas noches hola carmen deja el hueco no entonces la historia está en eso tienes que seguir machacando claro hay que seguir 821 buenas noches guapa cara lanzando un beso buenas noches guapa no te hace el problema es que eres rafalito de 4 o 6 para donde vamos ahora robo ah yo voy para aquí arriba al centro mira para ahora pero iba a parar ahí pero iba a parar ahí me iba a parar aquí pero me iba a parar aquí me iba a parar ahí la placita aquella pero estaba lo bien y tal me iba a parar ahí la placita aquella me iba a estar en distancia hostia el riquito no entra más ese es la cosa de la pareja al morales se despedimos mejor a chuchaitos que va haciendo frío si, si, ya pega que se damos más que nos pegamos a chuchaitos porque hace frío solo no sé que descanses carmen hasta mañana esta noche me comeré un bocadillito el riquito lo último que subimos de es que dijo me voy que la mujer no se cuenta rafalito de 4 o 7 da miedo a los gris me da miedo al qué? a los gris? que gris lo último que subimos fue eso ahora vengo que no se cuándo no se que rafalito de 4 o 7 da miedo a los gris? a los gris? que si me da miedo los gris por qué? porque no quiero cortarles el rollo que ellos están ahí para dar sus fotos y sus cosas y llego yo con la moto ahí en medio y se descorta el rollo pues déjalo que ellos vienen de no sé dónde a ver esa mierda yo la veo todos los días al morales se despedimos a plan sala 1-1 pilar de canoa set tiene el viewer creo que está si está a lo mejor tiene el viewer pero dijo que iba a ver una peli o algo no te acuerdas? si es verdad dijo que iba a ver una peli o algo no me acuerdo yo sabes que si no mi gloom ser gris son extranjeros o cualquier turista en general? por ejemplo si tú vienes aquí no te vamos a llamar gris penúltimo y ser roger es un tío civilizado y prudente si tú vienes aquí no te vamos a llamar gris porque un los que son de latinoamérica no están considerados gris pero los americanos sí pero los que hablan como nuestro idioma no están gris es el que habla extranjero vale? el que habla así tipo inglés y el típico que va con las chanclas y los calcetines esos son gris ¿sabes? que la gente por ejemplo que viene de la parte de África así tipo Nigeria tipo marruecos esa gente magrebí ellos no son gris ellos no se les llama gris ¿sabes? y son de otro ¿sabes? entonces los gris son típicos los típicos alemanes, ingleses, etc.